...y manifestarle alguna cosa al invitado Rivera Elke. Me gustaría profundizar en el tema cárceles. Que bueno, me encanta que se haya recogido el tema del Estatuto Único, pero me preocupa es el formato. Dependiendo del Ministerio del Interior, Servicio Descentralizado, ¿qué formato? Nosotros creemos que inicialmente, dada la gravedad de la situación, no tendríamos que hacer ninguna innovación institucional y volcar todos los recursos a mejorar las condiciones de vida de los presos. Cuando digo mejorar las condiciones de vida, digo no solo la cantidad de plazas, sino que particularmente nuestra propuesta es que todos los presos trabajen ocho horas de lunes a sábado y que tengan un ingreso. Que con ello puedan sustentarse, sustentar en parte a su familia, reparar a las víctimas y tener un ingreso posterior cuando salgan. Y además adquirir una habilidad o un oficio. El otro día estábamos recorriendo y una señora nos planteaba que tiene dos hijos presos. Y ella decía, yo quiero que trabajen porque quiero que tengan una habilidad cuando salgan de la cárcel. Si no tienen esa habilidad, no van a poder reinsertarse. Y ese es el tema fundamental. Enfocar los recursos, uno, aislar a los narcos y a las cabezas del crimen organizado. Porque yo creo que centralizar solo en el narco es cerrar el concepto. Tenemos que creer en el crimen organizado. Porque por más que si hubiera una liberación de las drogas, el crimen organizado no va a abandonar su actividad legal. Va a pelear por ese mercado que podemos liberar y va a pelear por las otras actividades criminales que hace, como la trata de personas, la trata de armas, el contrabando. Entonces, no es visualizarlo solo desde el punto de vista del narcotráfico, es ver el problema pequeño. Entonces, uno, aislar a los principales cabecillas, que son a los que contratan o adiestran o preparan a los Marcet. Esos, todos aislados. Y si es necesario que estén en carpa, en una situación por ahora, hasta que se acondicionen las plazas, estarán en carpa. Pero aislados. No podemos creer, como se dice, que hay un módulo de aislamiento en el CONCAR, cuando sabemos, por otro lado, que hay dos o tres operadores en la noche nada más. Entonces, si pasan las cosas que pasan en el módulo 4, no podemos creer que hay otro módulo que funciona perfectamente en el mismo centro de reclusión. Tenemos que ser realistas. Entonces, no nos parece que tengamos que enfocarnos en más creación de institucionalidad. Precisamos medidas concretas y mejorar las condiciones. Mejorar las condiciones incluye la rehabilitación, incluye el trabajo, sobre todo, en la salud. La rehabilitación de adicciones. Muchos de ellos son adictos. Entonces, y ustedes saben que hay muchos centros de atención de adicción que basan su rehabilitación en el trabajo. Entonces, esa dualidad del trabajo como dar un oficio a los presos y además rehabilitarlo en las adicciones, a nosotros nos parece que puede ser totalmente viable. También lo que entendemos es lo de la justicia... ¿Restaurativa? Restaurativa, sí. Y además, perdón, la terapéutica. Ah, la terapéutica. Aquellos presos, delitos menores, que cometieron un delito para comprar y consumir, no que vayan a los centros de reclusión donde vuelven a ser la mano de obra del crimen, sino que estén y cumplan sus condenas en centros especializados que pueden tener tovillera, que pueden tener una seguridad mínima, pero que nos permita también que no todos los que cometen un delito vayan a los centros de reclusión normales, o sea, que hoy tenemos, que aparte evitamos la sobrepoblación. Una consulta, 16.000 presos hoy para dar el trabajo a todos, no es fácil, ¿no? ¿Cómo visualizan eso? Porque no es sencillo generar trabajo. Tenemos que irlo despidiendo, pero tienen un minuto para responder esa pregunta. Lo que nosotros creemos es que hay distintas herramientas del Estado. La Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos de ANEP tiene múltiples talleres. Tenemos que crear condiciones de alojamiento y de comida, de racionamiento, pero además talleres y lugares de trabajo. Sin duda que el lugar de trabajo es fundamental. Y, como les dije, la rehabilitación de las adicciones. Bien, lo despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y sea cual sea el resultado, seguramente vamos a estar volviendo a conversar. Cómo no. Muchas gracias por la invitación. Y estamos a las órdenes. Gracias a ustedes. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen fin de semana para todos. Gracias.